Y hoy llegamos a Cartagena, sí, Cartagena de Indias en Colombia. Cartagena, con un sinnúmero de atractivos turísticos naturales y patrimoniales, nos llevarán a soñar a orillas del Mar Caribe. Los archipiélagos de las islas de Rosario y de San Bernardo están ubicados sobre la costa del departamento de Bolívar. Hola, soy William Medina, creador de Turismo Sostenible Colombia, y hoy desde Cartagena de Indias. Desde Bogotá, con un vuelo de una hora y quince minutos aproximadamente, descender del avión y sentir la brisa y olor al Mar Caribe es el recibimiento a toda la magia que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias nos ofrece. Les estaré contando qué hacer en Cartagena. Sí, porque el patrimonio, la naturaleza y ese contacto directo con el mar nos llevarán a vivir unas grandes aventuras. Recuerda ser un turista responsable adoptando acciones sostenibles en la preservación del medio ambiente, la cultura, la sociedad y el crecimiento económico en los sitios que visites. La ciudad amurallada, con una extensión de 11 kilómetros, una de las más importantes atracciones de Cartagena, declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, conserva los secretos de la historia. El contraste del pasado con la actualidad en su imponente infraestructura arquitectónica es marcada por una hermosa bahía. Hace de Cartagena de Indias una de las ciudades más bellas, mejor conservada y un tesoro invaluable de América. Soy de mi amiga Flor porque cada vez que yo vengo a Cartagena es imperdible poder conocer lo que ella nos ofrece. Pulseras hechas en hiperna, pulseras hechas en nada, pulseras hechas en cuartito. En las noches, caminando por el Centro Histórico, disfrutamos del arte, la cultura y los ritmos locales. Cartagena actualmente es escenario de eventos de talla mundial. Suscríbete a mi canal y deja tu comentario u opinión. En los próximos videos te seguiré contando qué más hacer en Cartagena. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y compartas mis videos y así podrás ser un embajador de la sostenibilidad en tu comunidad. ¡Gracias!